Bienvenidos a la morgue. Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue TV. Y con este video queda inaugurada la sección de los expedientes de Ed y Lauren Warren. Y vamos a inaugurar esta sección con uno de sus casos que ya ha sido documentado en el mundo cinematográfico. Y se llama El caso Harrisville. Así que si lo quieres conocer, quédate escuchando el video. Así que comencemos. El matrimonio Warren obtuvo una gran fama. Por su polémico y aterrador trabajo como investigadores y demonólogos de fenómenos paranormales. Que los llevó a recorrer gran parte de los Estados Unidos. Siendo llamados para brindar su ayuda. Lorraine como medium. Y Ed como demonólogo. Durante su carrera presenciaron y registraron distintos y escalofriantes casos. Muchos de los cuales se hicieron rápidamente famosos. Gracias a la gran cantidad de evidencias que juntaron en cada uno. Dándole más veracidad a su trabajo. Tanta autoridad llegó a tener el matrimonio en este aspecto. Que crearon la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Y fundaron el Museo del Ocultismo en Contecut. Donde se pueden ver muchos objetos de todos sus distintos casos. Los cuales te voy a relatar en esta serie de videos. Así que comencemos con el caso Harrisville. Se trata del caso de la familia Perón. Quienes se mudaron en 1970 a una casa de Rhode Island. Sin embargo, el lugar tenía fama de estar embrujado. Algo que la familia ignoró totalmente. La enorme casa había sido escenario de terribles crímenes y suicidios. Desde que se construyó. Lo cual daba una lista enorme de casos que podían provocar los extraños sucesos que comenzaron apenas la familia llegó. Rápidamente todos los miembros de la familia comenzaron a presenciar diversas apariciones. Principalmente las hijas. Quienes comenzaron a ser acosadas. Y se dice, hasta intentaron abusar de ellas. Cuando se buscó la ayuda del matrimonio Warren. Llegaron con todo su equipo para intentar descubrir el motivo de aquella fuerza maligna. Y lo que descubrieron fue que gran parte de aquella provenía de un suicidio ocurrido en el siglo XIX. Donde Batsheba Sherman, una mujer que supuestamente había sido una bruja. Se había quitado la vida colgándose en un árbol en el jardín. De aquella espeluznante casa. No cabe duda que este es uno de los casos más conocidos de Ed y Lauren Warren. Ya que como ya había mencionado, está proyectado de manera cinematográfica. Aparte de que ha sido una película que le gustó a mucha gente. Y que si no lo has visto, te recomiendo que la veas. También es por eso que no me metí mucho en la historia. Y si quieres conocerla, te invito a que veas El Conjuro. Ya que está basada en este hecho real. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta. Y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México. Aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. Chau. Chau.